Música Música no se me arriesgues, yo respondo pido al alcohol no tome veneto pido al alcohol No me quiero que lo voy de mañana Aquí pega más fuerte Bueno, díganle al catrín que debe estar paseando la grama Le van a poner chiquetes de Corazoncito Paraona Ahí estamos, bienvenida a Corazoncito Paraona Un saludo al catrín Desde República Dominicana Dice María Quesada Don Mari Pérez, que bello Ah, no ha venido allí Rubina Reina No ha venido a la Licef, no ha venido Esta es la señora de la tierra Saludos a todos los de la plaza desde Aguachapán Saluditos a Aguachaciri 503, bienvenido La Licef, dame cinco pesos La Licef, dame cinco pesos Bueno, venga la Licef que te lo de porque ya está mejor Esto no quise molestarte, por eso me salí de donde Paco con tu nueva chita y te te da mí Corazoncito paraona, díganle a Catrín que no te paren la grama Que dé el ejemplo Ahí se va, se va, se va Se va el Catrín pues No te voy Ay, abuelo, contado Contado abuelo No, por Catrín 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 No, por el abuelo ¡Eso! ¡Eso! ¡Así!